El plan de ordenamiento territorial ya cuenta con Consejo Consultivo, desde donde se harán recomendaciones que serán tenidas en cuenta para la construcción del nuevo POT del municipio. Vamos a iniciar la etapa de concertación, la primera instancia de concertación va a ser la Corporación Autónoma de Santander y para ello pues obviamente tenemos que empezar frente a los resultados del diagnóstico y de la formulación, documentos que están ya prácticamente terminados, empezar a trabajar con el Consejo Consultivo y empezar a hacer el modelo de ocupación de la ciudad. Esta iniciativa obedece a una normatividad nacional. ¿Cuáles son los territorios dedicados a los temas que nos interesan fundamentalmente? Sepan dónde se pueden instalar y no vayan a cometer errores y digamos desperdiciar muchas de esas inversiones haciendo cosas que no deben. Para que ellos a su vez nos asesoren y envíen todas sus recomendaciones que van a ser tenidas en cuenta por todo el equipo de trabajo del plan de ordenamiento territorial. 23 personas, entre ellas funcionarios públicos y representantes de diferentes organizaciones cívicas, comunitarias, gremiales y profesionales de la ciudad, conforman el Consejo Consultivo. Es muy importante.